Y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó la recusación presentada por el vocal supremo César Inostrosa en contra del juez Jorge Luis Salas Arenas, presidente del referido tribunal, que ve la apelación al impedimento de salida del país dictado en su contra. Inostrosa Apariachi pidió apartar del caso a Salas Arenas por una supuesta enemistad entre ambos. Detalle que, según indicó, afecta la imparcialidad del caso. La Sala rechazó el pedido del vocal supremo suspendido por haber sido presentado fuera del plazo establecido según ley.